Los inicios son a partir de 1936, así que en este año, ahora el primero de junio, cumple 80 años la cooperativa y era para abastecer el consumo de Montevideo. En esa época la leche que se producía no era suficiente para el consumo y con ese objetivo fue que se creó y los primeros, diría yo, 20, 30 años, un poco más, capaz de 40 años, el destino fue abastecer el mercado interno. Fue la unión de varias empresas que había acá y ahí se generó la cooperativa. El crecimiento fue, la verdad que fue interesante, pero más interesante fue la visión de los directores de ese momento porque a medida que la leche iba aumentando y el consumo interno se iba satisfaciendo tuvieron que decidir si se quedaban solamente abasteciendo mercado interno o tenían que crecer a mercados internacionales. Crecer a mercados internacionales significa competir con otras empresas de otros países, con las economías de otros países, con las políticas comerciales de otros países. Y bueno, los directores de ese momento decidieron que había que crecer y a partir de ese momento ya toda leche que se empezó a producir en exceso iba todo al mercado internacional. Tuvieron que ir creciendo y participando en mercados, consiguiendo mercados dentro de los países vecinos y después algún otro país importante hace un tiempo atrás era México, donde también se vendía. Había dos o tres países que eran Brasil, Venezuela, México, donde más, Argelia, donde la participación era importante de las exportaciones. Y después, bueno, se fue abriendo el abanico de países y siguió creciendo la producción y Conaprol exporta el 70% de la leche que se produce y bueno, tiene alrededor de unos 40, 50 mercados en diferentes países. Conaprol es una herramienta para que el productor vendiendo su leche y consiga el mejor precio, el máximo precio posible. Ese es el objetivo y la razón de ser de la cooperativa. Así que en eso estamos todos alineados, es la misión de la cooperativa y nuestra idea de la área de productores es ayudarlos a que los productores puedan crecer, que tengan el mejor margen posible y que la cooperativa pueda tener la mayor participación. Obviamente en esta época no es la mejor época para pensar en que el exceso de producción se coloca a buen precio en el mercado internacional, pero son las reglas de juego. Está la famosa volatilidad que habla de épocas buenas y épocas malas. Y nosotros confiamos que esta etapa se va a atravesar y nos vamos a recomponer nuevamente. La cooperativa ha desarrollado muchas herramientas para el productor, sobre todo básicamente es la capacitación, todas nacen de la capacitación. Después, hablando con los productores, uno escucha cuáles son las necesidades para uno, no es que sean todas las herramientas para todos, sino que cada uno va eligiendo las que creen apropiadas para ese momento, que tenemos desde proyectos de recursos humanos, la transferencia generacional, la incorporación de jóvenes dentro de la matriz productiva del tambo, la estructura productiva del tambo, agua en el potrero, riego, eficiencia energética, información satelital. Hay muchos programas de crianzas, hay muchos programas que están a disposición de los productores, pero hay dos programas que a mí me parece que son básicos y son medulares, que es uno que se llama Apoyo a la Gestión Lechera y otro que se llama Producción Competitiva. Y lo que hace es apoyar y acompañar al productor en la gestión. El productor generalmente tiene mucha habilidad para incorporar propuestas productivas, propuestas técnicas, pero todo lo que le hace la gestión como que le cuesta un poco más. Entonces estos dos programas ayudan a que el productor, con seis, siete datos que carga todos los meses, el productor y su técnico, le devolvemos toda la información de gestión del último año y él puede compararse y tomar decisiones en base a esa información. Para mí esos son los dos medulares que tenemos. A nivel de productor, yo pienso que hay dos temas. Tenemos que separar los temas. Hay temas que hay que conversarlos a nivel institucional, de gremiales, asociaciones y demás. Y hay otros que llevan su tiempo, su demora. Y hay otros temas que son muy intrínsecos del productor. Son todos temas por teras adentro y lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar por teras adentro con el productor. Dentro de eso hay uno que es crucial, que es la alimentación. El concentrado en la estructura de costos se participa entre un 30 o un 35% de los costos. Y lo que vemos es que hay una brecha muy amplia entre productores que tienen misma producción individual, pero costos de alimentación muy, muy diferentes. Entonces, ahí estamos haciendo mucho hincapié. También estamos haciendo mucho hincapié en que tengan todos los verdeos ya prontos, aunque hubo secas y en unos lugares un poco más que otros. Pero hoy la lluvia está, excepto en la zona de San Carlos, diría yo, del este, hay humedad en toda la cuenca lechera, humedad suficiente como para que ya estar sembrando y que los verdeos sembrados ya aprovechen la humedad y los que no, que ya se siembren, porque es el otro caballito que nos va a sostener, que es la producción de materia seca en los predios y el aprovechamiento de eso. Nos parece que tenemos que estar de acá a junio, viendo qué planteos vamos a hacer estratégicos de acá hasta junio y a partir de agosto vamos a hacer como vamos llevando la primavera. Pero alimentación y costos de las raciones y la producción de materia seca del predio son dos de los puntos críticos que nosotros estamos viendo. Nosotros somos de los primeros que acompañamos, de las primeras instituciones, una de las primeras que acompañamos a la esponmelilla y nos interesa por varios motivos. Uno es porque siempre hay información para conseguir, para capacitarse, hacemos recorrida con los productores y vemos a algunas otras empresas colegas que nos muestran las variedades de forrajes que tienen o problemas de eficiencia energética que nos pueden traer soluciones. Entonces, por un lado, toda la tecnología que se va incorporando, que con una tarde o un día uno se pone al tanto de todo lo que está vigente. Por otro lado, hay un efecto también de, diría yo, un efecto actitudinal, que es que cuando la gente se ve acompañada se siente con más fuerza y con más ganas de seguir, a pesar de las adversidades, ¿no es cierto? Entonces, a veces hay un dicho que la gente no hace las cosas porque no sabe, entonces se capacita, porque no puede, entonces se le generan insumos y créditos para que lo pueda hacer y otra porque no quiere. Y el quiere no querer es un tema actitudinal. Cuando uno empieza a sentir al lado de él que hay otra gente que están por el mismo camino, con los mismos problemas y que van avanzando, eso es algo que es favorable. Entonces, nosotros lo tomamos por dos lados. Por el lado de la capacitación, por el lado de la información expuesta al día de lo que está vigente y por la parte actitudinal, es decir, somos muchos que estamos en esto. Nosotros, generalmente, los viernes hacemos una... Le invitamos a los productores que asistan el viernes. Como Espo Melilla está muy cerca, hay productores que van los sábados, domingos, van con su familia y hay otros que van en auto con el día que les quede más cómodo. Pero, generalmente, nosotros hacemos el viernes en Espo Melilla y le decimos a los productores que los invitamos a que vayan ese día porque armamos recorridas dentro de los stands y conversamos y vemos las problemáticas que tienen y se hace medio familiar eso. Entonces, es el viernes el día que nosotros asistimos. ¡Suscríbete al canal!